Ok amigos, pues aquí mira El Ani nos va a sorprender una vez más con su arte de veras que como me da gusto que te dediques otra vez a hacer lo que sabes hacer a que te dediques otra vez a subsistir de verdad es lo tuyo es lo tuyo, entonces ahorita va a mostrarme uno por uno primero dale si ándale mira que flor seria esta? Culipán? Alcatraz ándale, ahí se Gilbert muy bien muy bien muy bonito otro ándale Gilbert oye que bien esto esto otra muy bien mira algo bonito y ya esta es una margarita ándale perdón, perdón mira que bonito no, muy bien mami perfecto ya tengo dos por acá perfecto, no, no, ya se muy bien muy bien neta que de veras que son una belleza están muy bonitos donde los vamos a poner vamos a ponerlos en una bolsa a ver muy muy bonitos este no, gracias gracias es lo que le digo yo se los compro mira así a toda da cuenta que soy su uy 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 me subí arriba de los melones eso como llame guayabo este no, muy bien de veras que felicito de verdad gracias bien bonitos muy bonitos así es que todo el cariño amigos ah dime gracias así es ya mejor afrontar cuantos no, yo no los quiero no, mira, mira esto es muy fácil muy fácil fíjate bien eso yo te lo voy a comprar todos los que tú me des yo los voy a regalar a quien me encuentre y todo si alguien quiere pues es que mandárselos a a otros estados ciudades no es lo mío se me complica me da flojera soy medio mejor los voy regalando poco a poco pero Lani si tú por ejemplo yo te digo sabes que el anisado domingo no voy a estar ajá nomás tú haces tú véndelos o sea no, no es que no los puedo vender porque traen su nombre no, no, esos son míos pero si quieres hacer no, es que no ese nomás me da tiempo no, es que soy distribuidor exclusivo claro soy una fábrica si, ya soy amigos voy a pasar no soy Bayonet vamos a ver porque Mónica pues nos parece que no está parece que no está Mónica miren Héctor está afuera pero Héctor no había entrado y pues estaba estaba similar fondos para ayudar a negocios entonces estaba prendido el radio tiene muy limpio no ha venido nadie tiene limpio su televisión todo 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 tiene bien este es lo que compró a mí tiene todo ordenado el baño ándale vaya digo todavía no han logrado que quité eso pero ya ya estás ahí pues no sé amigos no sé el cooler ya no ya no ya no ya no se va ya no va a andar o sea porque ya hace mucho ya está el frío bueno bendecidos días para todos amigos este pues Mónica no está Mónica no está y pues a ver a ver dónde andará vamos a esperarla